¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a La Hora del Show. Soy el profe Andrés, me acompaña como siempre Giral. Y el día de hoy estamos en la Gaming House de Infinity con dos de sus jugadores, Lesa y Grel. ¿Cómo estás Grel? La verdad es que muy bien, un poco madrugador hoy me sentí. Madrugador, ya casi al mediodía. No, no, me levanté a las nueve. Tocó chambear, ¿no? Lesa, ¿cómo te encuentras? Bien. Cuando llegamos, les estaba comiendo su huevito, con katsu. Llegaron a instruir mi mañana, pero estaba bien. Para mí el caso de ustedes dos es muy particular, ¿no? Creo que es raro que una dupla de jugadores se tope a través de tantos equipos, ¿no? Yo calculé que es el cuarto equipo en el que ustedes juegan después de Dash. Rainbow 7, Estral y ahora en Infinity, ¿no? Y pues cuando empezaron allá, ¿qué tenían? ¿17, 18 años? 17 y 19. Estaban bastante más bebés. Así que, ¿cómo ha evolucionado, ¿no? Su relación de amigos, o jugadores, o compañeros. Como amigos. Su relación y como compañeros. Es una relación en la dinámica. Compañeros y amantes. O sea, ¿qué ves tú en el Grel de Dash o tú en el ESA de Reymou? ¿Cómo ha cambiado eso con el paso de los años? Y saber que no importa qué hagas, ese vato va a estar ahí en tu equipo. Y al revés. O sea, yo recordando a Dash 9, porque fue la primera vez que conocí a Grel. Según yo, fue como el primer equipo profesional de Grel. Estuvo en Extend y en Ordo y no sé qué otras cosas. Viajó a Argentina o algo así, creo. No me acuerdo de la historia. Pero, o sea, yo me acuerdo que en la escuela anterior yo había jugado con Fenne, creo que era un jugador español. Y yo me topaba mucho con Grel en solo Kiel, pero adentro no se acuerda. Luego jugaba Rek'Sai y era challenger. Y en ese tiempo casi nadie era High Yellow en NA, de los players de la LLN. Entonces yo le decía, le empezaba a decir a Pirata, que era el manager, de que no metan a ese brother. Te juro, nadie, nadie es challenger. Es el único brother que veo challenger en mi vida. O sea, tiene que meter a ese brother. Es como, es rookie. No sé si sea tan difícil o no. Quizá otro equipo lo va a querer. No tengo idea. Pero eso fueron como las primeras impresiones y las primeras que conocí a Grel. Después ya teniéndolo en la GH, era un niño. Igual que yo. Éramos muy jóvenes. No sé, creo que fue un buen split. La verdad, la pasamos bien. Quizá, me acuerdo que Day era un poco duro con Grel. Quizá porque era el más chico. Está bien, está bien. Se comprende. Se comprende un poco. Estaba forjando carácter. Y tuvimos un buen split. Tuvimos un combat. Creo que iniciamos mal. Íbamos 2-7. Sí, íbamos mal. Y terminamos mal 7. La siguiente fase creo que ganamos 6. No, desganamos a todos menos a Rainbow. Perdimos un game contra Rainbow, sí. Después fueron los players, que fue la mítica, lo siento. Es cierto. En tu last dance. No fue su last dance porque luego regresó y lo empiezaron. Ese fue literal, fue el gol gana. Ese fue el gol gana versión LLN. Sí, te empiezaron. Hemos ganado mil veces, pero la última. Te empiezaron. ¿A qué? ¿A qué ganó? Ganó Infinity. Sí, ganó Infinity. Ustedes ahí le pegaron al arco. ¿Qué tienes que decirle, Giral, a los que te quitaron tu last dance? No fue mi last dance. Hubo un año. Pero está bien, se lo merecí. O sea, jugaron bien. No vamos a hacer nombres, pero hay un par de compañeros ahí que merecen un látigo. Pero para este año, ¿fue combo o fue coincidencia? Combo. Sí, fue combo. Fue combo. Fue combo. Fue combo breaker. El último combo. ¿En qué empezamos? Así empezamos. O sea, la promo ya se iba a acabar la promo. Es verdad, así empezó, así termina. Ya se iba a acabar la promo. No lo había pensado. Oye. Yo no lo había pensado. Él sí, yo no. Yo lo empecé ahí. Pero bueno, él sí. No, de hecho sí. No, yo no. Tú empezaste en GG, ¿no? Sí, en GG. En Galactic Gamers. No, fue Galactic Gamers. Con Fearless. Yo empecé en Galactic Gamers. Era gaming. Era gaming, gaming. Galactic Gamers, gaming, gaming. Sí. Y yo empecé en Galactic Gamers. Tú jugaste como tirador, ¿no? Sí. En algún punto. ¿Volviste a considerar hacer un cambio de rol? No. ¿Por qué dijiste mid es lo mío o de plano no me gusta a ninguno? ¿Es porque te gusta mucho mid o porque detestas el resto de las posiciones? O sea, me gusta mid, pero haber jugado al carry fue una muy mala experiencia. No la pasé bien. O sea, gané, fui a gol, bla, bla, bla. Pero no la pasé bien, no la pasé bien. Te acuerdo, yo no podía más. No quería jugar más a de carry. ¿Por gameplay o por qué? No, o sea, el gameplay era muy difícil. Yo quería intentar como hacer 1v1. Yo le iba y le peleé al otro de carry y me salía una leona así con E. Y me moría. Y yo decía, guay, ¿qué pasó? No, era muy difícil de jugar. Me llevaba muy bien con Shadow, pero ahí nos peleábamos de vez en cuando. No sé, o sea, yo cuando fui a Worlds, por ejemplo, no me interesaba un pico los a de carry. No me llevaba los a de carry. Es como que supongo que si juegas y dices, guau, ya, Kilo, guau. Reckles, guau, no sé quién. Pero yo nada más veía los mids. O sea, seguía queriendo jugar mid. En solo que yo al final estaba pasando tan mal de a de carry que ya metía aquí con la de media. Literal era Wolverine así viendo. Una foto de lesos jugando a Blaimiro. No, entonces yo nunca consideré no hacer el cambio de rol. Me acuerdo que Gaby y Emma, o sea, Kim y hace, me decían de que no, tú no eres a de carry porque eres bueno haciendo daño, no sé qué. No, jamás, no, nunca. Nunca no. Nunca más. ¿Tú, Grel, llegaste o has considerado alguna vez irte a otro rol? Yo quiero jugar todos los roles menos cómula, te lo juro. ¿Qué? Sí, mira, yo he intentado jugar mid, he intentado jugar a de carry. Jugué en All-Lights a de carry, de hecho, cuando estaba en Brasil iba a rol sepear porque mi mid era horroroso. Entonces, como que se intentó y siempre he tenido la intención, pero nunca lo he hecho porque claramente soy mejor jungla. Pero ya no es por gustos, así dijeras, mañana te despiertas y la habilidad que tienes para la jungla la vas a tener en el rol que tú selecciones. ¿A cuál te irías? A de carry. Es mi rol favorito, es el rol en el que empecé. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te gusta? Me gustan los personajes, me gustan, sí, el hacer mucho daño. Y por eso juega a Grapes. Ajá, exactamente. De hecho, en jungla se nota mucho que juego, por ejemplo, Grapes, Kindred, los APs, etcétera, porque me gustan mucho los personajes que hacen mucho daño. Mi problema, como sabrán, es que me muero mucho, entonces una de carry no puede morirse tanto. ¿Qué les dijo autobús cuando regresaron al Green Room o cuando llegaron aquí a la Gaming House después del 0-2 contra el Leviathan? No, después del 1-1 con Rainbow. Ese fue el que explicó todo. No, quiero saber qué le dije. Yo me acuerdo que el Gaming Room le dije, no, pido disculpas, me pasé el level 3. Y no me acuerdo, dijo, no, no pasa nada, chiches, dimos chiches o algo así. O sea, pero más que nada no siento que sean después de los games de stage. Creo que es en los scrims, porque obviamente si nos pasan stage porque nos pasan scrims. Y no sé, ya hemos tenido esa conversación muchas veces, o sea, ya la he escuchado muchas veces. No, las semanas después del Leviathan estuvo dura, ¿no? Ah, no, fue la de Rainbow. La de Rainbow, mira, contra Rainbow, ganaron en 21 y perdieron en 21. Muy bien, muchachos, luego perdieron. Ganaron en 23 y perdimos en 25. No, no, fue igual, fue igual, fue igual. No, no, fueron 23. La replay, ¿dónde está la replay? Ahí te vamos a poner el replay. Bueno, estompearon y luego se fueron estompeados. La verdad fue semana de... Para mí nos fuimos estompeados, la verdad, por errores de lane. O sea, yo me vomité en lane. En top creo que nos vomitamos también. Creo que en voz nos olearon con el Draven. Y Guerlis como que no podía jugar porque estábamos perdiendo todas las lanes. Claro, nos asimilaron. Mata en cartos y mis tres lanes se fueron soleadas. Mata en lobos, 12, o sea, menos de un minuto después, anda y anda a Zoey. Y ahora me imagino a Grela ya haciendo a sus lobos como, ¿qué hago? Estaba en el juego, ¿te acuerdas? Estaba diciendo, amigo, estoy en cartos y tengo que estar cubriendo mínimo. Minuto 4, what the fuck. Para mí nos perdimos muy rápido porque nos vomitamos en lane. O sea, el juego 1 que ganamos, ni siquiera fue que estompeamos lane ni nada. Sacamos una kill en medio, luego dos en top y no sé qué pedo. La Tristana iba como 5-0 y tomábamos torres y ya. En el juego 2 nos vomitamos en lane. Tristana Gaming. Obviamente R7 aprovechó todo y nos ganó. Nos ganó rápido. Siempre se habla de Leza, que él se dedica a farmear, ¿no? Que Leza está farmeando. Y si alguien está peleando ríos, pues no es asunto tuyo. Tú estás dedicado a farmear y ya eventualmente al minuto 30 con 4 objetos ya te involucras. ¿Sigue siendo así o ya Tristana Gaming hace que tengas que involucrarte un poquito antes? Depende del champ. Si soy corkid, yo les digo, no, que hagan nada. Por favor, déjenme sacar mi Tinity. 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 Ok. Pero por ejemplo, ese juego tenía Taliyah y aparte estaba jugando contra Leblanc, que era un matchup difícil. Y tenía un ching sabio y dije, gente, si estoy en lane me voy a morir. De que me voy a hacer algo en el mapa. Me acuerdo que fui body, salieron a mi body y bueno, lo intenté. Los iba a ayudar. Pero siento que depende del champion igual. Siento que sí me muevo, pero a veces sí como que tengo mi déficit de atención de, hey, ven, ven, ven. El Grel es como mi cañón. A ver, ¿qué no te realmente pasa? Ni una vez. No, 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 no. No te mueves ni una vez. Está mintiendo. O sea, debes tener que jugar en su versión. Yo te insisto, te mueves. Ok. De nacer de ti, nunca nacer de ti. ¿El juego de Tariyah nació en mí? Un solo juego. Un juego en seis años. Un juego en seis años, acabé de una vez. ¿Puedo cambiar o así? Pero yo creo que justamente eso es como nuestra fortaleza, ¿sabes? O sea, el que tú seas tan greedy por Waves y al mismo tiempo sea como con ese estilo de juego, hace que compense de cierta manera tu falta de agresividad en el mapa y que tengas ese tiempo también para tú suplentar mi falta de oro en late game, por ejemplo. Power Rankings, Power Rankings. Esto también lo hizo Estral y cada quien tuvo que nombrar en su posición, los ordenó incluyéndose del primero al sexto y luego los equipos. O sea, por mí, por Lainey Faze, para ser humilde podría Kainey. Yo, yo, por Lainey Faze. Falta No Body, Cody, Seiya. Cody. Para mí Nico no, mejor y Cody actualmente. No, en Lainey no. ¿No? Cody, Kaze, Nico, Seiya. O sea, No Body. Sí, sí, sí. Equipos. Fuck. No tengo idea. Mira, vamos a ponerlo así. Infinity le va a ir muy bien en la fase de vuelta, ¿no? Todos lo sabemos. ¿Quién es el que se va a quedar fuera de Playist? Sí, claro. ¿Quién más se va a quedar fuera de Playist? No sé, no sé qué está pasando. Es que es muy difícil. Hay un mundo donde esto se queda fuera. No importa, no importa. Tú tienes que... Yo creo que esto es lo que va a pasar. Hay un mundo donde esto se queda fuera. No, no creo que sea así el caso, pero no sé. Si tengo que elegir Diego Leviathan, probablemente. Pero es que sería la común... A ver, ¿cuál es el equipo con menor probabilidad de quedar fuera de Playist? ¿Quién es el que le está trolleando menos o el que crees que se va a equivocar menos? No sé, Rociette. ¿Por qué te estoy preguntando quién tú quieres? Digo, la respuesta que estábamos buscando es Infinity, pero... Ah, es que estamos en el borde. Ok, es que saben que no es verdad. Obviamente confío en que vamos a entrar, pero no puedo mentir. Bueno, son muchos puntos, son dos puntos de diferencia. Claro. Pero por ejemplo, R7 me parecen decentes. Para mí R7 entra sí o sí. Sí, R7 está sí o sí. Y Suros. Estran, quiero creer que está sí o sí, pero no sé qué está pasando. No, Estran yo creo que no está sí o sí. No está garantizado. O sea, tú es fijo, Rimo. ¿Hay algún otro que digas? Probablemente si es R7 y Suros, yo creo que están fijos. Los demás estamos peleando por... Los demás ahí estamos... Traques. Ok. ¡Grel! ¡El 1 al 6! Por favor, puedes acomodarnos a los jungleros. Y tienes que decir su nombre de invocador. Y su nombre, su nombre de invocador, por favor. De junglas, para mí Unflick es el mejor. Seguimos, en mi opinión, José y yo. Después viene Gangs. Y en el mismo intervalo, por ejemplo, Odi. Y ya después el último, Dimitri Mir. Bueno, amigos, ustedes dos han formado una alianza, ¿no? Creo que es peculiar esto de que siempre vienen en combo, en paquete y que los equipos los fichen porque saben que funciona esta dupla, ¿no? Así que vamos a hacer un ejercicio. Necesito que se agarren de las manos. Sí, 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 sí. Sí, tómense de las manos. No sé, o véalo a los ojos o agarre la mano en la rodilla. Tú decides, ¿no? Tienen que estar en contacto. Tienen que estar en contacto. Cosas excepcionales que reconoces en otro ser humano. Una nada más. Por ejemplo, Giral, eres una persona muy disciplinada. Gracias, amigo. Giral, vas al gym. Gracias, amigo. A él. Ajá, pero a él. Exactamente. Toma de la mano, Grel. Así. Grel, eres una persona sincera. Muchas gracias. Esto parece novela, te lo juro. Ahora tú tienes que decir una virtud. Eres una persona muy talentosa, amigo. Ok. Y ahora, obviamente no es todo bien sobre hojuelas, ¿no? Necesito que le digas a Grel que es algo que podría, no sé, trabajar en ello. Algo que no te encante. Algo que dentro de todo lo que lo quieres como que... Eso. Es muy sincero. Puede ser un trojuelo. Eres muy sincero. Puede ser de juego, de persona, lo que tú quieras. Grel, deja de tomar monstruo. Perdóname. Ya lo estoy dejando. Ok. Y ahora vas tú. Deja de ser tan shy, amigo. ¿Shy? Es tan shy. Es muy shy. Es un shy guy. Muy shy. Muy shy. Ok, amigos. Lo lograron. Felicidades. Felicidades. Amigos, gracias por haber visto la hora del show. Espero se lo hayan pasado bien. Grel, algunas palabras para toda la gente que... ¿Por qué yo? ¿Eh? ¿Por qué yo? Bueno. No, porque los dos van a decir. Pero... Bueno. Bueno, amigos. Si recuerden, tomen agüita. Recuerden ver a Lea, que es la última. Es el gol gana. Así que tienen que estar muy atentos que todos los equipos nos estamos rompiendo. Ok. ¿Lea está bien? No, 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 pero... Espérate, espérate. ¿Qué hace? No sé, no sé qué le pasa. Lea está. Me da pena. Lea dijo que no seas tan shy. Que no seas tan shy, amigo. No seas tan shy. Ahora me está dando pena, de verdad. Nada. Gracias por ver. Disfruten. Como dijo Greta, la última le lea a la última show. Así que apoyen a los equipos que les gustan, a los jugadores, a mis panas. Y veamos qué pasó. Esperemos que sea un buen mundial para la LLA. La última. Es la hora del show. Vamos, Nex. Gracias, amigos. Es la hora del show. Nos vemos con el siguiente equipo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.